Buenas y mejores noches cada noche. Yo amo, yo vivo, yo siento. Bien, tenemos hoy el tema de Gabriel. Como sabéis, ha sido unos días muy intensos de gira. Tengo muy buenas experiencias que quiero compartir con ustedes. Acerca de, bueno, por ejemplo, he conocido Yahoo, un amigo de Ayurveda, que hemos hablado de la respiración, cómo generar energía a través de la respiración. Para eliminar tocinas, por ejemplo, echándolo todo desde la boca. No inhalando, no, sino es alando. Solamente se puede hacer como 15 veces. También he tenido un encuentro muy bonito con Carol, una compañera que hacía bastante tiempo que no la veía. Y estos días ha pasado el tiempo volando. Y, bueno, os he echado de menos, ¿eh? Que eso siempre ha sido muy importante también. Y no, no he estado desaparecido. He estado moviéndome muchísimo, muchísimo. Después de, también, estos días tan intensos, ha sido muy bonito, pues, el retomar todo lo que son los aceites, aceites esenciales, naturales, ¿de acuerdo? Ver las esencias, la conexión con la Madre Tierra, la naturaleza. Y ha habido experiencias que he tenido, intensas, bonitas y buenas. Yo amo, yo vivo, yo siento. Gracias, por ver. Donde siempre te tratan desde el amor, desde el corazón. Y se ha visto como siempre. Muchas gracias por ese me gusta, por compartir, por ver cómo va avanzando todo esto. Todo esto, todo este gran proyecto, ¿no? Bueno, y... Acerca de Gabriel, ¿no? Acerca del pescadito azul. Ya sabéis que hace un año que pasó todo esto. Nos invita a tener una reflexión y a pensar, a mirar. Como sabéis, en Vive tenemos mucho aprecio a todo lo que es la vida, la infancia y es de destacar que todo esto siempre, uno cuando ve que pasan estas cosas, pues ver lo importante de la vida. Para que no sepa lo del pescadito azul, es un caso que pasó en España de un chaval, de un chico que fue asesinado por la pareja de su chico. Entonces era un matrimonio que estaba separado y estaba, a ver si lo digo lo mejor posible, un matrimonio que se separó, tenía un unión común y entonces el chico se echó una pareja femenina. Y esta pareja, pues, asesinó al chaval, ¿no? Para, como hemos dicho siempre, los celos no son amor. Y eso de que si no tengo la felicidad yo, tú tampoco la tienes, no es el camino. Entonces, bueno, ahora han sacado un cuento muy bonito que se vende por internet. Y ese cuento la gente ha aportado, pues, gratuitamente todo su corazón, los niños, el colegio, en memoria a ellos, ¿vale? Y esto siempre, siempre les da, les da un lugar, siempre hace que tengamos un lugar para Gabriel y para tantos otros niños que están siendo abandonados o que sufren esas injusticias. Tantos niños que son desaparecidos, ¿vale? No quiero profundizar en el tema de las desapariciones, pero sabemos también que hay de fondo también el tema del tráfico de órganos, ¿vale? O en el caso de las chicas, como hay la venta, la esclavitud sexual y todo esto son temas, bueno, pues, que están ahí, lamentablemente, a día de hoy. Y tenemos que hacer algo para evitar, para evitar casos como Gabriel, tenemos que evitar casos como tantos otros casos que no se conocen, de niñas, de niños. Y son grandes héroes, ellos nos enseñan grandes lesiones, todavía estamos pendientes con el caso de Julen, ¿no? Tantos casos y la vida requiere estar más protegida, los niños más, mejor atendidos, mejor cuidados, hay que respaldar todo esto desde el amor, ¿no? Pero sería muy importante ver cómo esta humanidad va mejorando en ese sentido y que los niños son de todos. Los niños es el tesoro de la humanidad, es nuestro futuro y es uno de los bienes más cerrados que tiene este planeta. Entonces, por ahí, hay que tomar una reflexión, ¿de acuerdo? Para todo esto, ¿vale? Entonces, mira a ver tú, qué puedes aportar, por qué pasan estos casos y hay que transmutar ahora, todo lo que hay, todo lo que pasa, decir también que este vídeo después lo vais a poder ver en alta resolución, en 4K, y que no tendréis estos problemas de cortes, ¿vale? Son cosas del directo y gracias también que, pues que vamos, tenemos la oportunidad de emitirlos en 4K, ¿vale? Entonces, esa es la enseñanza, ese es el vestigio que tenemos, tenemos casos muy fuertes de niños y la historia aquí y en muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Apenas ha pasado el aniversario de Gabriel y nos encontramos con Julen, ¿de acuerdo? Cuando todavía no hemos digerido el caso de Diana Kerr y, por no decir tantos otros, me acuerdo mucho también de aquel padre que secuestraron a su niña y que ofrecía su vida a cambio de que devolvieran a su hija, ¿no? En todo lo que es los sentimientos del ser humano que nos mantienen vivos, que nos mantienen humanos. Y eso hay que recordarlos, hay que sentirlos, hay que impulsarlos. Es muy digno de que estén siempre en nuestro corazón, en nuestra memoria. Muy bien, pues vamos a ir a una pequeña meditación, ¿de acuerdo? Para mandar energía y protección. Yo amo, yo vivo, yo siento. ¿Qué opinas acerca del caso Julen, acerca del caso Gabriel? ¿Y por qué el niño cuando veía la mariposa, no? ¿Por qué se dibujaba el pescadito? ¿Qué sabes de este caso? Escríbelo ahí, seguro que vas a ayudar a otras personas. Comenta, deja tu comentario y por ahí di qué sientes. Y vamos a ver, hacer entre todos, meditar sobre esta enseñanza. Yo amo, yo vivo, yo siento, Paulo Akásico. Entonces, y volvemos para la meditación en un segundito. Yo amo, yo vivo, yo siento. Qué alegría verte. Y a todos ustedes que no me veas, no me veas estos días.